¿Cáis ubicote? ¿Es lo mismo un pincho que una tapa? Gran pregunta. Su origen fue completamente distinto. Hay distintas versiones del origen de la tapa, pero una de las más aceptadas es que Alfonso XIII pidió una jarra de vino y se levantó viento. Bueno, pues el mesorero, que fue muy rápido, puso un trozo de jamón como tapa para que no le entrara polvo. El origen del pincho parece que está en el bar La Espiga de Donosti y fue en los años 30. Idearon los pinchos como manera de atraer a los turistas que iban a la playa y se llamó así, pues como veis aquí, porque la comida iba ensartada en un pincho. Hoy se usan los términos de forma muy alegre, pero si somos puristas, el pincho es una pequeña receta cuidada al mínimo detalle y la tapa es una ración reducida de comida que se sirve de acompañamiento de una bebida.